Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. La Autoridad de Licencias Ambientales ANLA negó el recurso de reposición que había interpuesto las empresas ConocoPilis y Canacol Energy luego de que en noviembre del año pasado se hubiera archivado las licencias ambientales para los proyectos pilotos del fracking en el Magdalena Medio. No se cuenta con una línea base en cuanto a los estudios hidrogeológicos en el sector. El Ape Piringa y el Ape Plata se ubican en los límites de San Martín con San Alberto y Puerto Wilches. Allí hay una importancia ecológica y ambiental muy importante. A escasos 20 kilómetros del Pozo Pico Plata, hace menos de un mes encontraron cuatro manatíes. Entonces eso es lo que evidencia la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que la Conoco no tiene la suficiente información para adelantar estos proyectos. La ANLA le argumentó a las empresas que pretendían realizar los pilotos que la información era insuficiente para realizar una evaluación adecuada en aspectos tales como manejo y disposición de las aguas de producción y flujo de retorno, evaluación ambiental y plan de contingencia. No tenemos el conocimiento suficiente ni de la naturaleza ni de la hidrogeología, es decir, de las aguas que están por el subsuelo para realizar un tipo de técnicas como el fracking, que es experimental. En otros países se ha evidenciado que genera contaminaciones. Aquí entonces no va a generar esas contaminaciones. Entonces es eso, la capacidad institucional se desborda. La Secretaría de Medio Ambiente o las autoridades regionales ambientales en Colombia, como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, no tienen la capacidad, sus funcionarios, los contratistas adscritos a esas instituciones, no tienen el conocimiento o no tienen la experticia para controlar este tipo de prácticas. Entonces, ante esa dificultad, tenemos que llenarnos de conocimientos, de argumentos, para que, por lo mínimo, el Estado garantice que este tipo de prácticas se realicen de la mejor manera. No podemos experimentar con la naturaleza. Los ambientalistas celebran esta decisión en tanto incorporan el principio de la precaución y acata la decisión de la medida cautelar del Consejo de Estado y reconocen los pedidos de las organizaciones sociales de San Martín Cesar que han alertado sobre los posibles daños ambientales que traerían estos proyectos.